...aquí. ¡Hola! ¿Hay alguien afuera? ¡No importa! Llamaré a mis amigas y les diré... Pero no puedo. Dejé el teléfono en seguridad al llegar aquí. ¡Auxilio! ¡Estoy atrapada aquí! ¡Busquemos a Rainbow Dash! No sé cómo. Es tan veloz que podría estar en cualquier lugar ahora. ¿Por qué trajo el cristal que le da supervelocidad a un set de filmación? Jamás lo sabré. Ojalá hubiera traído el mío. Con tocarla podría ver los recuerdos de Chestnut y llegar al fondo de esto. ¡Sé cómo hallar a Rainbow Dash! ¡Sigan el dulce!